Hola, ¿cómo están? Aquí estamos tus amigos, los rehenes, muy contentos de poderte presumir amores y realidades de esta nueva producción, pero el primer sencillo es el amor de mi vida y lo podrás por ahí tener una primicia este 30 de marzo por ahí a través de las redes sociales, las redes digitales, pendientes de todo ello porque queremos presumirte el nuevo sencillo de tus amigos los rehenes, el amor de mi vida y aquí estamos y seremos contigo los rehenes. Gracias.